¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, vale Vamos a ser rápidos, voy a intentar hacer el vídeo rápido, conciso y directo Vamos a hablar de unos cambios que han mencionado nuestros queridos señores de Ubisoft Bueno, no es verdad, no lo han mencionado Ubisoft, lo han mencionado un chaval que debe ser asiático Porque está todo en chino, creo que chino, vale, porque aquí pone chino Entonces yo entiendo que será chino, que alguien sabrá chino Bueno, no sé si esto es chino, japonés o qué será, pero bueno El caso, acabamos de terminar directo chicos y me habéis enviado esto, me lo habéis dicho por el chat Y la verdad es que tenemos que hablar de ello porque, porque, porque tela, vale Cambios, vale, cambios, aquí están en chino, como estáis viendo Bueno, yo que sé, en algún idioma asiático ya sabéis Igual está en, yo que sé, en japonés Bueno, da igual, el caso, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Pues va a pasar algo muy fuerte, vale Esto es una filtración que es posible que llegue, es posible que no llegue Si llega, seguro que por aquí viene de cara a la Season 2 Es decir, cuando esta Season acabe, meterían estos cambios Recordad que actualmente hay unos cambios pendientes Que es que a Bak le van a quitar las granadas y le van a poner Claymore Bueno, lo hablamos en el canal hace poco, vale Le subían las balas de la Skeleton Estos cambios que hablamos, que a Yager le bajaban a 2 de velocidad Todo eso en principio debería llegar esta temporada Y la siguiente deberían venir estos cambios, vale Cambios que son los siguientes Doc Doc ahora es un personaje de 2 de armadura, 2 de velocidad La ACOG de la MP5 y la ACOG de la P90 se le quitarían Bueno Bueno, bueno, bueno Si pensabais que lo de Bak era una mala noticia Esto ya, bueno, en fin ¿Qué opino? Vale, de esto Os voy a ir diciendo un poquito qué opino de cada cambio Lo que, bueno, lo he explicado en el directo Pero lo voy a explicar para todos los que no hayáis estado en el directo Básicamente, opino lo siguiente Y es que, actualmente, si tú coges un personaje Le coges por la habilidad, ¿no? Si tú coges un Yager, le coges para poner los dispositivos Bueno, Yager, entre comillas, también se le coge un poco por el arma, ¿no? Pero, al final, su dispositivo es súper útil Si coges a un pulse, al final lo coges porque vas a intentar buscar, escanear, matar Si coges una Ivana, lo coges porque vas a abrir O sea, generalmente, todos los personajes los coges por una razón enfocada en su habilidad Pero, ¿de verdad alguien se coge a Doc diciendo Voy a curaros si os hieren? No O sea, la gente coge a Doc porque tiene una maldita ACOG en el arma Básicamente Igual que coges al Rook ¿Para qué coges al Rook? Para hacer Spawking, ¿no? Pues al Doc, más de lo mismo ¿Qué pasa si hacen esto? Pues que a Doc no lo va a coger ni Dios Pero las cosas como son O sea, ni Dios va a querer jugar con Doc Porque es ridículo Porque para jugar con Doc, pues te juegas un Oryx Que al final tiene también una MP5 Y su habilidad es medianamente más útil que la de Doc Digamos, ¿no? Que sí, que curar mola Que curar está muy bien Pero... No, ¿sabéis? No, no Luego Bueno, eso es lo que opino del señor Doc Blitz Blitz Su tiempo apuntado se va a reducir a 0,5 segundos No sé Esto aquí sí que no tengo ni idea No sé en cuánto está ahora mismo Pero creo que está más O sea, que va a apuntar más rápido Creo, ¿eh? Igual me estoy columpiando Pero creo que ahora apunta más rápido Y os digo, esta es la única que no estoy 100% seguro de cómo está actualmente La P12 Es decir, su pistola Ahora tiene mirilla de punto rojo, ¿vale? Como la de Ela Ya sabéis que hablamos el otro día de que es posible En el vídeo de capturar la bandera Dije que es muy probable que pusiesen el punto rojo a todas las pistolas Pues aquí tenéis la filtración, ¿vale? Por lo menos en la P12 va a haber punto rojo ¿Ok? Luego, más cositas Más cositas Amaru Amaru pierde tiempo Bueno, reduce su tiempo, mejor dicho Entre que aterriza Después usar su gancho Y saca el arma Un cambio súper necesario Porque Amaru es ridículo O sea, te entra la mano Te quedas esperando Y hace Entra y entre que aterriza Saca el arma Se enciende un cigarro O sea, es horrible O sea, tarda la vida Así que al final Mira Con este nuevo cambio va a mejorar mucho Porque ya vas a entrar Vas a sacar rápido el arma Y vas a poder rusear De una forma más efectiva Se agradece Porque mi Amaru es un personaje que personalmente me gusta bastante Sí que es verdad que es muy mal Actualmente es un personaje malísimo Pero a mí me mola Me mola mucho esta gente Peruana Era, ¿no? Sí Y creo que Que lo peta mucho Y luego además Su garra ahora se va a poder Poner en puertas ¿Qué quiere decir eso? Que creo Que vas a poder Usarla Bueno, no Dentro de los edificios Bueno, sí Puede que la puedes usar Dentro de los edificios Y si no es dentro de los edificios La podrás usar Pues en puertas Que dan a la calle Por ejemplo Yo qué sé Que se me venga así a la mente Por ejemplo En litoral Hay un balcón Con una puerta doble Pues la podrías usar ahí O la puerta que da hucas Igual también la puedes usar ahí Así que Este sería el cambio ¿Vale? Knock Gana Akog En su FMG 9 Muy acertado Este cambio Esto yo lo veo bastante bien También La verdad es que lo de Doc Es que es demoledor Pero bueno Esto de la Knock Está bien Porque al final Knock es un personaje Que su arma quita muy poca vida Con lo cual O pegas en la cabeza O no matas Y meterle una Akog A este personaje Está bien Porque al final Es que Knock Knock es un personaje Que está muy flojo Y ponerle una Akog Por lo menos La equilibra un poco A sus compañeros Así que Eso tendremos ahí No sé hasta qué punto Merece la pena Porque recordemos Que es un subfusil Los subfusiles con Akog Pues Hay veces que van bien Otras veces que se mueven mucho La FMG creo que Bueno No se mueve mucho En exceso Así que Puede estar bien Luego Nerf A Jackal Le quitan la escopeta Secundaria Jackal A partir de ahora No va a ser un Subbreacher Entre comillas Así que tendrá que ir Con la pistola A ver Es un nerfeo Claramente Pero Tampoco creo que sea Un cambio Que digas ¿Sabes? Se me jodió la estrategia Al final ¿Para qué usas esa escopeta? Para abrir trampillas Recordemos que ahora Los fusiles de MR Abren trampillas Con lo cual Puedes sustituirlo un poco Y bueno Finalmente un Jackal A ver La escopeta era muy necesaria En Jackal Pero tampoco le va a venir mal Que se la quiten Y empezar a usar pistola Porque muchas veces A mí me ha pasado Por lo menos Que vas con el Jackal Te quedas sin balas Cambias de arma Y es una escopeta Y dices Mierda Y te matan Bueno por lo menos ahora Estarás un poco obligado A llevar la pistola Todo el mundo Lleva la escopeta Porque al final Que De velocidad Es posible que le pongan C4 A Capcom Se lo hicieron A Capcom Le subieron un punto De velocidad Y le pusieron un C4 Así que es posible Que a Jägger También se lo hagan De todas formas Si se lo hacen Cuidado porque Jägger va a seguir Estando muy fuerte ¿Vale? Un C4 En Jägger Estamos locos Luego Doc Pierde su cámara antibalas Y gana Granadas de impacto Tiene sentido Si le vuelven Un agente De 2 de velocidad Así que es probable Que esto Bueno que esto Sea verdad Lo único es que Bueno Doc Es que los accesorios Que tienes también A ver ponerle piñas De impacto Mola mucho Pero tampoco creo Que sea necesario Ponerle unas piñas De impacto A Doc Sinceramente Con el alambre De espino Que tiene Yo creo que va Que chuta Pero bueno Iku Pierde su carga De pared Y gana Granada de humo Creo que esto Es un cambio Bastante acertado Al final Iku es un personaje Que se dedica A romper dispositivos Y desde luego Que es un personaje Que está pensado Un poco Para ayudar al equipo Y llevarla con humos Pues hace que sea Un personaje Que cuando ayuda Al equipo Pues sea mucho Más valioso Sea una tía Pues mucho más valiosa Así que bajo mi punto De vista Está bien Pero creo que este cambio No se va a aplicar Porque creo que Iku Actualmente está bastante Bien balanceada ¿Vale? Y luego Ya os digo Todo esto bajo mi punto De vista Pero igual vosotros Decid Pero igual que Iku Bueno, desde mi punto De vista Es lo que yo pienso ¿Vale? De como yo juego Y tal Luego Todos los atacantes Esto es una movida Todos los atacantes Van a tener dos cargas De demolición Dos cargas de pared ¿Vale? De las planchas Solo van a tener dos En lugar de tres A ver A ver Cierto es que Yo las veces Que he usado cargas Y tal A no ser que sea Para reventar suelos Que generalmente Para reventar suelos Llevas a back O a sledge Nunca he usado las tres A ver Generalmente no se usan las tres Suele usar una O dos como mucho Pero tres Es un poco más raro De usar Así que realmente No veo que sea un cambio O sea Lo lees Y a simple vista Dices Joder macho tú Que me van a quitar una carga Porque al final Todo lo que sea quitar Siempre va a doler En cualquier lugar Siempre que quitan algo Es malo Pero en este caso Tampoco creo Vamos a ser un poco objetivos Tampoco creo que sea tan malo Tener una carga menos No creo que sea El fin del mundo Al final es lo que os digo Cuando pensáis en romper un techo Pensáis en sledge Pensáis en back No pensáis en llevar a alguien con cargas Nadie lleva cargas Para abrir un techo A excepción De fuse Este es el único cambio Que yo creo que a fuse Lo va a perjudicar Porque fuse al final Se sube a los techos Los fusea Los revienta Si le quitas una carga Es una putadilla Pero bueno Ahí está Ya os digo En mapas como por ejemplo Café con Stoyevsky En cocina Esto afectará Mapas como canal En kayaks Afectará Cualquier mapa Que se juegue en vertical Esto afectará Pero bueno Ya os digo No sé hasta qué punto Y luego Cambios en dispositivos En armas Perdón Las mirillas rusas Pasan a ser mirillas normales No sé Porque se me hace raro Porque yo estoy muy acostumbrado A ver el AK de fuse Con una mirilla rusa Y ahora verle la mirilla normal No me lo imagino Este cambio Os diré una cosa Ya lo mencionamos En el vídeo anterior De que podía llegar Y yo creo que este cambio es real Porque mencionamos Que el nuevo agente Que va a salir en el año 2 Va a tener el AK-12 Con lo cual es muy probable Que este ajuste Lo estén haciendo de cara Que como va a salir un agente Que va a tener armas rusas Y los rusos son agentes Glass Tachanka Kapkan Y Fuce Son personajes que actualmente En competitivo No se usan No, a ver Yo que sé Igual ves algún glass De vez en cuando Antiguamente se usaba un poco glass Pero actualmente No se usa casi nada Los personajes rusos Con lo cual Yo creo que los tienen como Bueno, sí Tienen ahí esas mirillas Da igual Nadie los usa Más que la gente Que juega casual Y tal Rankings Que ya sabéis que Ubisoft Un poco le presta atención Al competitivo Cosa que a mí me parece mal Pero bueno Generalmente hacen eso Pero si meten un personaje nuevo Igual les compensa cambiar las mirillas Para que bueno Se adapte mejor al competitivo Así que es bastante probable Que este cambio sea real Y por último El silenciador Ahora quita un 10% menos de daño Actualmente Porque lo hemos estado viendo en el directo Actualmente creo que quita un 12% Un 13% O sea que Esto aunque parezca un nerf Es un buff ¿Vale? O sea que ahora Si te equipas silenciador Vas a quitar No más vida ¿No? Sino que De la vida que te Del daño que te quitaban Pues te quitan menos ¿Vale? No es que quites más vida Sino que Yo que sé Es lo que hemos dicho ¿No? Si caí Quita 85% Con la escopeta Si le pones Supresor ¿No? Si le pones silenciador Creo que quita 73% Pues ahora en lugar de quitar 73% Igual quita 75% ¿Ok? O sea que va a ser Un buff Al supresor ¿No? Al silenciador Pero bueno Absurdo Sinceramente ¿Quién usa silenciador? Yo de hecho Silenciador Realmente yo haría Que no quitase daño Porque Es que el silenciador Al final no te quita retroceso Lo único que te quita Es que cuando te disparan No sabes por donde Te disparan Porque no te viene la marca Y ya está O sea que Personalmente Yo el silenciador Lo único que haría sería Dejarle el daño normal Y ya está Pero bueno Es mi idea Es lo que yo opino Ya os digo Me dejáis lo que opináis vosotros En los comentarios Y nos vemos chicos En un próximo vídeo Por cierto Por cierto He subido Porque hoy he subido Dos vídeos He subido otro antes Si lo queréis ver Que va de cómo defender En garaje En consulado Así que Id corriendo a verlo Si no lo habéis visto Y nada Espero que os haya encantado el vídeo Nos vemos mañana con otro Que van a ser spots Que os van a encantar Y con un directo Hasta luego ¡Suscríbete al canal!